Amén, versículo trece, perdón, versículo capítulo trece, versículo ocho, vamos a decir este versículo todos a una sola voz, Amén, 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 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por dos siglos, díganlo otra vez, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por dos siglos, dando gloria a Dios hermano, puede ponerse como, gloria al nombre del Señor, yo creo que esta noche es una noche de victoria, Amén, Amén, hemos venido de toda una semana cumpliendo con los deberes, el Señor dijo que el que no trabaje, no coma, en ninguna manera se ha dicho jamás que el trabajo sea una especie de maldición, sino de bendición, Amén, Amén, hay personas impedidas, que no pueden salir a ganarse el sustento, pero muchos de los que están aquí esta semana pudieron laborar y todo gracias, Amén, 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 y creo que hay salud también hermanos, Amén, 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 podemos disfrutar de la salud que Dios nos da, Amén, Amén, y también gracias a Él, Amén, siempre estoy viendo los mismos rostros, algunos nuevos, quiere decir que Dios nos ha guardado, Amén, Dios nos ha bendecido en gran manera, y es una de las razones para uno estar agradecido con Dios, Amén, de pronto usted no ha meditado, pero hasta el día de hoy, Dios te ha ayudado, por esta, esta dádiva, este voz, dice la Biblia que si Dios decidiera ponerse a cuerdas, La vida del hombre Se ha dado cuenta, pero esto que vive el hombre, el hombre lo llama felicidad. Y realmente el término así exactamente felicidad no está propiamente en la Biblia, sino dichoso, feliz. Seamos prosperados, dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos, yo espero que tu alma sea prosperada. Él no está en desacuerdo con que el hombre sea próspero. Tampoco está en desacuerdo con que el hombre no produzca para la casa o no quiere estudiar. Él de eso no está en desacuerdo. Dios está en pleno acuerdo de que el hombre debe progresar, de que el hombre debe avanzar. Pero el término felicidad se ha venido torciendo de tal manera que hoy la gente dan todo por dinero o dan todo por la salud, por el dinero o por cosas materiales. Y hoy prima, hermanos, de manera espectacular, diríamos así, que la gente echa todo por la ventana por tener bienes materiales o por conseguir alguna posición. Hay personas que compran hasta título hoy en día, por internet lo pueden conseguir, de doctor, de lo que sea, porque usted quiere tener un cartón ahí que diga que usted estudió tal cosa y la gente quiere eso. Y a todo eso se le añade diciendo que eso es la felicidad del hombre. En la Biblia hay un pasaje de una mujer llamada en la samaritana. No sé si usted lo ha leído, los amigos que están aquí, que para ellos es también este mensaje. Porque dice la Biblia que esta mujer vivía en esta ciudad y siempre venía, no había productos, se venía al pozo a buscar el agua, pero ella vivía su vida a su manera hasta que se encontró con Jesús. Jesús declaró, le declaró a ella, ¿quién era ella? Diciendo de cinco maridos ateridos, ¿y el que tiene Jesús? Yo pienso que ella pensaba que cualquiera de los hombres podía hacerla feliz. Como de pronto un hombre piensa que cualquier mujer no puede hacer feliz. No es tu marido. Y el nombre de hombre es profeta, me ha dicho todo lo que yo soy. Y va y proclama lo que el Señor le había revelado a ella y esa gran verdad que solamente lo sabía ella y los chismosos y los del barrio. Y no sé cuántas personas más. Y ella va y le predica a la gente, mire este hombre es profeta. Y yo creo que ahí se rompe algo especial. Porque nos indica esto, que esa mujer había pensado que ese era el camino. Y muchos de los que estamos aquí en esta noche, estarán pensando que el objetivo es X o Y. No, de pronto el mío es buscar una buena mujer, un buen esposo, una buena carrera, una buena casa. Y eso no está mal, hermano. Aquí lo que está mal es que uno se va enfocando en cosas y cada vez uno se va sumergiendo en ellas. De tal manera que se va convirtiendo en una prioridad en la persona. Y se va desgastando la salud, se va desgastando los valores, se va desgastando los objetivos. Porque la persona no quiere eso. ¿Usted cree que la gente que está hoy en día en el alcohol o en la droga o en situaciones difíciles, ¿Usted cree que lo hicieron porque querían? No, era porque perdieron su objetivo. Perdieron el objetivo de la vida que ellos llevaban y se desviaron. Y cada uno de nosotros debe siempre desvalorar esto, porque ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué es lo que tú alegras realmente? Gloria a Dios. Y a veces las personas hasta pasan los años y ni se dan cuenta que no han conseguido lo que ellos querían. Y al final muchas cosas a veces llegan cuando ya tú no las necesitas. No sé si aquellos que han estado en años ya han podido apreciar que por fin tuvieron un carro y resulta que eran los 18 que querían tener el carro. Y ahora el carro te sirve para el negocio que tú tienes. O para movilizarte con tu familia. O sea, ya no era para aquello que tú lo deseabas. Me explico, hermano. Y entonces las cosas materiales empiezan a desplazarse dándonos a entender a nosotros que realmente el objetivo por el cual luchábamos no era. Porque la felicidad no era ese objetivo. Se desgasta uno, oh yo quiero una casa. Y cuando él vive en la casa te da cuenta que tú no quieres estar ahí. Tú quieres ir viajando o de pronto servirle al Señor. Yo he conocido gente que después de viajar dicen yo quise ser pastor. O quise ser canadero, quise ser esta cosa. Porque su sueño no era ese. Entonces cada uno tiene una mirada diferente de lo que es la felicidad. Hay un concepto diferente. Y la persona se desgasta ahí. Pero uno hasta que no se desgaste. No se da cuenta que ese no es el camino. Así es. Le ha pasado a mis padres. Mis padres lo pensaron como una labor. Pensando que querían ser agricultores. Y un día se encontraron atrás de un mostrador con una gran tienda. Para poder sostener a todos sus hijos. Y bueno era la tienda del barrio. Era muy próspera. Pero llegaron las varices. Llegaron el desencanto de que dejan esta labor de toda la modulada ir al mercado y regresar. Y que los hijos les robaban para andar con lo que sea. Tomaban de la caja. Y nunca alcanzaban el dinero. Y siempre habían problemas. Y se fueron desviando sus objetivos de vida. Yo no sé si a los suyos les pasó eso. Pero a cada uno. Porque cada quien considera lo que es la felicidad. Hoy los jóvenes piensan. Yo quiero esto y lo otro. Y esa es la felicidad para mí. Lo que ya vamos pasando. Cuando tú pasas de 30. Ya tú empiezas a reflexionar. Y te das cuenta que muchas cosas que adquiriste en la juventud. No son realmente tus proyectos de vida. Y dices tú. Realmente yo estaba equivocado. Eso no era lo que yo quería para mi vida. Y a veces cuando uno quiere retomar. Es tarde. Uno a veces quisiera empezar. Y la gente lo anima a uno. Y la superación personal. Y muchas cosas. Dicen. Nunca hay edad. Sigue adelante. Y usted ve así. Gente de 80, 90 años en gimnasio. Y metido en circo. Y cosas. Porque dicen. No. Y aquí tengo. Tres operaciones de corazón. Veinte de cabeza. Y aquí estoy hermano. Con ochenta y nueve años todavía. Haciendo manobales. ¿Entiendes? Porque la persona quiere empezar lo que no hizo al principio. Pero todo estriba. En que cada uno de nosotros cree que la felicidad es eso. Amén. Así es hermano. Amén. Por eso en esta noche. Yo tengo una palabra para ti. De parte del Señor. Amén. Porque. Él lo dijo en Mateo. En Juan capítulo 14. 6. Yo soy el camino. Amén. La verdad. Y la vida. Amén. Y pocas personas se detienen a pensar. En la palabra de Dios. Y en lo que es el Dios para nosotros. Te puede cansar en esta noche hermano. De buscar. Esa felicidad que tú quieres. En todas las cosas materiales. Pero aquí hay uno. Que es el que llena el vacío espiritual. Amén. Y ese se llama. Jesús. Dice la palabra del Señor. Y lo podemos atentiguar lo que hemos vivido en ella. Que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para todo aquel que cree. Amén. Pero claro. El Evangelio cuando no se cree. No hace efecto en la persona. Amén. Viene a ser infructuoso. Pero cuando. Él dice que la felicidad del hombre. Es Jesucristo. Amén. 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 Que primeramente hay que buscarlo a él. Amén. Usted quiere ser un hombre feliz. Busque primero al Señor Jesús. Amén. Porque es una promesa de él. El salvista dijo. Deleítate en el Señor. Y el considerado deseo de tu corazón. Amén. Amén. Mire ya van dos promesas. De las siete mil. Me quedan seis mil novecientos noventa y siete. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y hay una promesa grande. Que está en Deuteronomio 5.16. Honra a tu padre y a tu madre. Amén.